Hola amigos, bienvenidos a otro gameplay en Xbox Series S. Hoy vamos a continuar con Cold War. Solamente lo estoy abriendo para subir uno de los francotiradores que de momento están funcionando muy bien en Warzone, que es la ZRG 20mm. Entonces la estoy rankeando para poderle poner todos los aditamentos correctos en Warzone. De momento la tengo en un nivel muy bajito, entonces me van a ver un poquito campeando aquí en un duelo de francotiradores. Pero bueno, la idea es que ustedes se den, puedan checar cómo se ve el juego en Xbox Series S si ustedes no lo han probado. Lamentablemente no les puedo probar. Yo la configuración la tengo en 120 cuadros por segundo con 1080p configuración desde Xbox, directamente en la configuración de Xbox. Pero no hay manera desde Cold War poder colocar, colocar, así como activar los 120 Hz, así como lo hacemos con Vanguard, que le puedes activar ahí el botón. En Cold War no se puede, entonces tienes que cruzar los dedos y pensar que quizá está corriendo a esos 120. Lo que yo sí les puedo decir es que cuando estoy jugando esta entrega, sí se siente muy fluido, sí pudiera pensar que va a los 120, pero no los creo estables. Creo que sí va en su mayor a 120, pero sí hay momentitos donde se siente uno que otro bajón. No estoy seguro si se deba al tema del lagueo por la conexión con el servidor, porque estoy jugando multijugador. No estoy seguro, pero definitivamente no se siente tan 100% fluido como cuando tú juegas Call of Duty Vanguard. Ese sí se siente súper turbo fluido. Pero Cold War no del todo. Sin embargo, tampoco puedo decir que vaya a tasas bajas de FPS. Entonces, así se los dejo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en nuevos gameplays. Y ya estoy preparando Warzone, también Xbox Series S, que también ese es otro que ya lo activaron a 120 cuadros. Pues nada, chavos. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Asegurándose. Asegurándose. Todas las ubicaciones aseguradas. Mantenga la posición. Perdemos a... El enemigo tomó alfa. Perdemos, Charlie. Perdemos, Bravo. Lockdown y perderían ti. Si. Spín. ¡Las gira! La Aquiles Panzac. Sérieo! ¡Suscríbete al canal! 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 V asegurado. Tomándose. Operador solicitando avión espía. Llamada en red. Patrilla aérea hostil detectada. Área asegurada. AJ Shock está orgulloso. Buen trabajo a todos. La próxima ronda la pago. Enemigo eliminado.